¿Qué tal? Bien, bienvenido. Bueno, primero que nada, ¿cómo se sienten estas primeras horas, no? Sin ir a trabajar. Bueno, extrañando mucho, ¿verdad? Yo he llevado más de 40 años en primaria, algunos años en el Codicen, entre el 2005 y el 2010, pero fundamentalmente sintiéndome maestro, habiendo militado muchos años en el sindicato, en la FUN, en las asambleas técnico-docente, como consejero, como director general, fundamentalmente como maestro. Entonces, bueno, se junta el cese, la jubilación, de alguna forma es una etapa en la vida que hay que también aprender a recorrer. Sí, 40 años, el maestro Héctor Florín. Y además en este momento tan particular, ¿no? Me imagino que eso capaz que tuvo un gusto medio... Amargo. Amargo, sí, por lo menos, porque agridulce, en esto de no poder estar en estas últimas semanas con los chiquilines, digamos. Sí, sí, digamos, es ese sentimiento contradictorio. Hay muchos o había muchos proyectos que tenían una clara proyección para la nueva administración. La pandemia interfiere, cambia los ejes, impone nuevas urgencias, supuso reinstalar todo el sistema de alimentación, supuso darle un rol muy importante a ese gran capital que tiene el Uruguay, que es el Plan Saibal, pero siempre se había pensado como una complementación de la presencialidad, ahora cambió el rol. Es decir, fue una terminación de gestión inesperada, tanto para, bueno, para todo el Consejo, obviamente, para Irupe, Bucetti, que había liderado todo este último quinquenio con mucha claridad y con mucha firmeza. Bueno, terminamos atendiendo y colaborando con las nuevas autoridades en esta transición y atendiendo la emergencia. Bien, y a la asunción de Graciela Faveiro y Olga de las Heras, que es la que va a ocupar justamente su cargo como consejera, estuvo con Irupe Bucetti. ¿Cómo fue esa etapa de transición también de trabajo en medio, además, de esta emergencia sanitaria? ¿Qué es lo que se puso sobre la mesa? Bueno, fue muy intensa, obviamente, quizás un poco demorada, hubiéramos preferido que hubiera sido un proceso algo más largo, pero se planteó cada una de las propuestas de los ejes de trabajo primaria tiene una fortaleza institucional que nos permite pensarnos con continuidades. Pensemos en lo que fue tiempo completo, la extensión del tiempo pedagógico, algo que viene desde una propuesta de la SIDE del año 1965 y que después se fue implementando, que creció mucho a partir del año 2005, pero que es una política. Pensemos lo que es la universalización de educación inicial. Acá tenemos hitos que se van cumpliendo y que hoy la nueva administración, obviamente, le va a dar continuidad. El propio Plan Ceibal, el Instituto de Formación en Servicio. Bueno, cada una de estas propuestas, de estos lineamientos, fueron intensamente conversados tanto con Graciela como con Olga y seguramente la institucionalidad a la que yo me refería de primaria va a ser un marco para que este tránsito se haga con el mayor cuidado, como se hizo, como se está haciendo, y que también las escuelas tengan la certeza que aquellos lineamientos fundamentales tienen continuidad. Buen día, Florit. ¿Qué tal? ¿Cómo andés? Bien. ¿Qué de lo que logró le da más orgullo y qué le quedó en el tintero? Bueno, yo creo que todo lo que se trabajó en inclusión, la red de escuelas Mandela, los congresos de niños y niñas, el último fue en Rivera, donde niños con capacidad y con discapacidad compartieron, es un gran orgullo. Todo lo que avanzó, la extensión del tiempo pedagógico, es como una señal de respeto, de priorización a quienes más necesitan, de mejora de la calidad educativa, eso también es importante. Me parece que se instaló un clima de fuerte participación, la presencia de los delegados docentes, esta constitución de los consejos de educación permitían tener un oído muy atento, tanto a las ATD como a las demandas de los docentes. Y bueno, también queda mucho camino por hacer, seguir mejorando la calidad, la brecha entre los que más aprenden y los que menos aprenden, se acortó en estos 15 años, pero hay que seguir trabajando. Y yo diría que lo que más me preocupa en lo personal es no haber mejorado sustantivamente los problemas de ausentismo. Ahí tenemos un tema grave, hoy en la mitad de la pandemia, quizás alguien dirá, bueno, tener determinados porcentajes o una asistencia media de 158 días, parece un dato que hoy en esta situación parece menos relevante. Pero el ausentismo, la deserción, que en primaria es mínima, pero que también existe en el orden del 1%, hace a un nudo donde los niños que tienen menos posibilidades, los más chicos, los más pobres, son también los que faltan más. Y este tema de la segmentación del ausentismo impacta, por supuesto, en los aprendizajes. Hoy vemos que también está impactando en la conectividad, en el acceso a las plataformas. Es decir, hay una estratificación social que tiene repiques muy fuertes en todo lo que es el acceso tanto a la tecnología, a las plataformas hoy, como a los aprendizajes en forma permanente. Florit, quería consultar respecto a eso mismo, precisamente, ¿cuál es el grado de deserción que hay a esta altura debido a la pandemia? ¿Y qué se puede hacer, digamos, en este contexto como de emergencia? ¿Cómo se puede atacar directamente esto en este contexto? ¿Y también si esto no es capaz un poco para encender algunas luces en cuanto al Plan Segual, que usted señala que también hay problemas de conectividad en ese sentido? Bueno, empezando por esto último, el BID reconoce que el Uruguay es de los países de América Latina y que está mejor equipado desde el punto de vista tecnológico y de accesibilidad digital en lo que hace a esta emergencia. Entonces, por supuesto, hay que seguir mejorando, por supuesto, hay que asegurar la distribución de dispositivos a los niños de primer año, que es una etapa que se está haciendo, hay que continuar el recambio de tercero y cuarto, que era lo que correspondía hacer en estos primeros meses del año, hay que aprovechar, optimizar el uso de la plataforma, en los hechos se multiplicó por 10 o por 15, ¿verdad? Pero es un capital que tiene el país y que hay que cuidarlo y que hay que seguir trabajando. No, y que sin duda fue como un colchón en ese sentido en este momento. Sin duda. Yo refiero al BID para poner un pronunciamiento insospechado en relación a la valoración de este capital que tenemos como sociedad y como sistema educativo y que creo que mucho hay que reconocer. Después, bueno, en el primer mes el acceso a las plataformas se dio en el orden del 64%, hubo 125.000 alumnos de primaria que no accedieron a las plataformas, me refiero a CREA, Matifica, la Biblioteca Digital, a la PAM. Suponemos que a lo largo de este mes se fueron incorporando otros y hoy el relevamiento que se hace desde la inspección técnica nos indicaría que hay un 4% que nunca se conectó ni a las plataformas ni a otras, ni a otros medios, ¿verdad? Me refiero a WhatsApp. O sea, perdió todo el contacto. Exacto. ¿Y cómo se puede llegar a eso? ¿Ese 4% sí lo recibió? El 4% significa en números absolutos alrededor de 15.000 niños, ¿no? De 14.000. Me parece que en primaria no se puede perder un niño, ¿verdad? En primaria la deserción es menos del 1% en términos anuales. Lo que se ha hecho es habilitar la presencia de los maestros comunitarios. Ahí hay 530 maestros que trabajan con la población más vulnerable y esto se habilitó a partir del mes de abril. Héctor, ¿tiene un sesgo de edad eso? ¿Están desatando los más cercanos, digamos, los chiquilines más grandes están desatando más o es parejo y los más chicos del primero o segundo de escuela también? En esos 15.000, digo. No, más bien, el acceso en el primer mes, en quinto y sexto, fue de un 85%. Ahí se dio el acceso más alto a las plataformas. Después hay que sumarle los otros recursos. Y los más chicos tenían un acceso que andaba por debajo del 40%, en el orden del 50%, digamos. Supongo que también se dio por estratos sociales esas... Sí, sí, sí. Por departamentos, los que tienen un porcentaje más alto, por ejemplo, es Colonia y Soriano. Claro. También, pero fundamentalmente es un tema de estratificación social. Nosotros pensemos que estamos planteándonos un recurso que presupone conectividad, un dispositivo en buen estado, en estado de realmente poderlo emplear, un espacio mínimo donde yo tengo una mesa para apoyar y para trabajar, un espacio propio, personal y en general algún tipo de acompañamiento de un adulto. Son exigencias muy fuertes. O sea, que con lo que está diciendo Florita, la brecha sería más profunda después que termine esto. Yo no tengo duda. Yo no tengo duda y en eso hemos estado conversando. Bueno, obviamente, muchos de estos comentarios lo van a hacer las autoridades actuales seguramente en los próximos días con toda la responsabilidad que esto implica. Yo lo comento a partir de los diálogos que tuvimos hasta hace 48 horas y ahí se pensaba siempre en reforzar y en trabajar con la población vulnerable o más vulnerable con acompañamientos que una vez vuelta a la presencialidad, primaria tiene en ese sentido un capital importante. Digamos, tenemos maestros de apoyo, tenemos una cantidad de recursos que están vinculados precisamente a políticas compensatorias focalizadas para la población en situación de más dificultades de aprendizaje. Los equipos de escuelas disfrutables, psicólogos, técnicos, etc. Hay que, para dimensionar esto, hay que pensar que la brecha se ensancha en un momento donde la pérdida de aprendizaje se da también en los estratos en los mejores. Esto no tiene que ver con lo público y lo privado porque sabemos que los resultados de las instituciones públicas son similares según el contexto. Pero sirve como ejemplo, nos escribió un televidente que dice que hay muchos padres que están furiosos con los colegios privados y más allá de los temas de las cuotas que menciona, habla de que les dan deberes sin enseñar, revelar un bajo nivel y ausencia de tecnología, nunca se habían puesto a tiro con las seis balitas y eso que vale menos que una cuota, vuelve a las cuotas. Pero digo, también la dificultad para enseñar en esos contextos, ¿existe? Sí, sin duda. Yo creo que hay que hacer un planteo absolutamente sincero y franco. La educación a distancia que implica metodología, didáctica, recurso, preparación, etcétera, no tenía un trayecto que nos permitiera tener un sistema educativo basado en la educación a distancia. Quizás a nivel terciario, universitario, sí, por supuesto, pero la presencialidad en la educación básica, sobre todo inicial, los primeros años de la educación primaria, es absolutamente fundamental y el trabajo que hicimos durante más de 10 años con el Plan Seibal tenía ese carácter de complementación de la presencialidad, nunca fue la sustitución donde y de un viernes 13 de marzo a la semana siguiente, los maestros se enfrentaron a este desafío con múltiples recursos, desde aquello de dejar el deber en la portera que fue tan difundido, pero fundamentalmente a acompañar a sus alumnos y a sus familias en lo que es el acceso a la tecnología digital, ahora se está complementando después con otros recursos, con soporte más tradicional, los libros, los cuadernos de lectura y escritura y los de matemática, pero fundamentalmente el intercambio es a través de las plataformas de WhatsApp y del teléfono personal muchas veces de cada uno de los colegas con sus niños. Bien, Florit, ¿hay alguna fecha estimada? ¿Qué era lo que se estaba manejando para ya estar alguna de las escuelas rurales? ¿Qué puede pasar con el resto de los niños? Bueno, yo creo que el protocolo que se aplicó está teniendo muy buenos resultados, está siendo exigente, también es verdad que seguimos teniendo una asistencia del orden del 30%, en el día de ayer asistieron, bueno, el 32%, asistieron 1.687 niños sobre un total de 6.300 social, es decir, también en la escuela rural persiste renuencia, temor, precaución con el tema de la asistencia. Creo que el gran desafío es en qué momento se avanza sobre escuelas que por su matrícula y por la realidad social, urbana y sobre todo periférica, tiene riesgos y tiene dificultades donde lo que habíamos trabajado en algún momento es, bueno, jornadas acotadas, no más de tres o cuatro horas, eliminar obviamente todas las experiencias de Pernocte, colonias escolares, campamentos, centros de pasantía, eso por supuesto no está en la agenda inmediata, una presencialidad que no suponga los cinco días, eso permite desdoblar grupos, algunos niños van, por ejemplo, lunes y jueves, otros pueden ir martes y viernes. Todo lo que está diciendo Florín es voluntario, igual que las escuelas rurales, digo porque muchos pueden complicarse también, los padres no están teniendo contacto con los abuelos porque son población de riesgo y muchos de los padres están trabajando y quizás ir algunos días por semana y en algún horario cortado complica mucho más. Bueno, yo estoy relatando algunos intercambios absolutamente provisionales y primarios de hace algún tiempo atrás van a ser las autoridades actuales las que lo resuelvan, lo definan. Sí creo que las experiencias comparadas a nivel europeo dan cuenta de este proceso tan paulatino con un intercambio permanente y un monitoreo permanente pero voluntarios para que la incorporación no suponga riesgos sanitarios y este es un punto donde hay absolutamente un acuerdo total perfecto Héctor muchísimas gracias y a disfrutar la jubilación disfrutar el tiempo libre y ya nos encontraremos para hablar de algún tema particular hay una cuestión importante vamos a hacer un abrazo hasta luego bien